Hoy, martes 5 de julio del 2016, esta es la información. Presente el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala la campaña Nuestro poder es servirte. Intensifica la Secretaría de Salud, campaña para evitar proliferación de mosquitos durante la temporada de lluvia. Realizará el colectivo Mexicanízate pasarela de productos innovadores como ropas, zapatos y accesorios el 16 de julio. Se suma Ayuntamiento de Tlaxcala al programa Conoce México, instalarán módulo en el centro de la ciudad. En el comentario del día, Edgar Castillo, investigador del INAOE, nos habla de la observación del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Sistema de Noticias Emisión matutina Muy buenos días, bienvenidos a la emisión matutina del Sistema de Noticias Tlaxcala, esta mañana de 5 de julio, martes 5 de julio de 2016. Todos quienes conformamos el equipo del Sistema de Noticias Tlaxcala, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos a usted que muy amablemente nos escucha por Radio Tlaxcala, Radio Tlipiano, Radio Carpulalpan, que nos ve por Televisión de Tlaxcala o nos sigue por la red de internet. Tenemos como cada mañana información relevante del plano estatal nacional e internacional. Mi nombre es Rafael Mesa Suárez, le estaré presentando la información en los próximos minutos. ¿Y qué le parece si damos comienzo con el reporte vial? Vamos a conocer cómo se encuentra la vialidad en algunos puntos, esto gracias a la imagen que nos muestran las cámaras de videovigilancia del Secretaría de Ejecutivo. Iniciamos en el municipio de Santana Chautempan, en el denominado Puente 2008, donde por cierto también observamos esta carretera, conocida comúnmente como la Vía Corta, el Puente 2008, como usted puede observar, para quienes nos sigan por Televisión de Tlaxcala, quienes nos escuchan por radio, es muy transitable en estos momentos, la presencia vehicular era mínima. No así, quienes van a ingresar a la capital tlaxcalteca por el boulevard Tlaxcala-Santana o que se dirigen a la ciudad de Puebla, en este carril que los comunica precisamente a la capital poblana o a municipios del sur de la entidad. La carga vehicular se presenta en estos momentos, el tránsito es lento. Si usted viene con dirección hacia Chautempan, de Apisaco, de Apetatitlán, por esta vía de comunicación, el tránsito en estos momentos ya está avanzando, sin embargo sí hay carga vehicular como se muestra en la imagen. Ocho de la mañana con cuatro minutos, vamos a otro punto, mientras tanto le reitero las recomendaciones, utilice el cinturón de seguridad, evite el exceso de velocidad, esto por supuesto con el objetivo de llegar con bien a su destino. Bueno, vamos a la capital tlaxcalteca, en lo que es el boulevard Puebla-Tlaxcala, a la altura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Observamos ambos carriles centrales y laterales de esta vía de comunicación, la carga vehicular es ligera, la presencia vehicular es mínima en estos momentos, cuando son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vamos a otro punto, vamos a conocer cómo se encuentra la vialidad, esto ya le decía gracias a la imagen que nos muestran las cámaras de videovigilancia del Secretaría de Ejecutivo. Vamos a la carretera Apisaco-Tlaxcala, a la altura de la zona conocida como la Y, observamos ambos carriles de circulación, la cual es mínima en estos momentos, es muy accesible, el tránsito es muy favorable, cuando son las ocho de la mañana con cinco minutos, al menos, al menos hasta donde nos permite observar, hasta donde podemos observar, gracias a esta imagen de la cámara de videovigilancia. Agradecemos al Secretaría de Ejecutivo. Ahora vamos a conocer el pronóstico del clima para este martes 5 de julio, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para la capital tlaxcalteca, el pronóstico, temperatura máxima 25 grados centígrados, mínima de 11 y un cielo parcialmente nublado. Para quienes nos ven o nos escuchan en la ciudad de Puebla, el pronóstico para hoy, temperatura máxima 25 grados centígrados, mínima de 11 y un cielo parcialmente nublado. Quienes nos hacen favor de escucharnos a través de Radio Calpulalpan en el Estado de México, temperatura máxima para hoy pronosticada 22 grados centígrados, mínima de 9 y un cielo mayormente nublado. Asimismo, quienes nos hacen favor de sintonizarnos en el Estado de Hidalgo, también a través de Radio Calpulalpan, nos saludamos afectuosamente. La temperatura máxima para hoy, de acuerdo al pronóstico, 23 grados centígrados, mínima de 11 y un cielo parcialmente nublado, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Ocho de la mañana con siete minutos. Vamos a dar comienzo con la información que le hemos preparado a la mañana de este martes 5 de julio. Durante esta temporada de lluvias, la Secretaría de Salud intensificará las acciones, esto con el objetivo de evitar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades. Lava, tapa, voltea y tira es la campaña que intensifica la Secretaría de Salud de Tlaxcala durante la temporada de lluvia para evitar la proliferación de mosquitos. Rogelio Teutler Ramos, Coordinador Estatal de Programas de Enfermedades Transmitida por Vectores, aseguró que así se evitarán criaderos de estos insectos. El reforzar que se laven recipientes que se utilizan para agua de uso domiciliario, tapar aquellos recipientes o contenedores grandes en los que se esté utilizando esa agua para el uso doméstico y así evitar la formación de criaderos. Pero si este tipo de campaña es permanente y en esta temporada de lluvia se intensifica. Si es que se tienen jardines que no tengan un aseo constante o que no se lleguen a podar constantemente, hay que realizar una poda un poco más constante en esta temporada de lluvias porque crecen más rápidamente el césped y eso fomenta también la formación de criaderos. El realizar descacharrización, tirar cualquier objeto que ya no se vaya a utilizar para que no se acumule agua también. Colocación de mosquiteros también es importante porque en esta temporada de lluvia se aumenta el número de mosquitos que se presentan. Y en la población como tal, el uso de repelente contra insectos para evitar picaduras. Aunque en Tlaxcala no existe el vector endémico que ocasiona enfermedades como dengue, zika y chikungunya, es necesario mantener estas medidas de saneamiento básico. Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de alguna enfermedad transmitida por picadura de mosquitos. Afortunadamente seguimos con ser una zona libre de la presencia del vector transmisor de estas enfermedades, pero obviamente aún así por los estados que tenemos a nuestro alrededor existe el riesgo de que posteriormente se pueda llegar a presentar el vector transmisor, por eso se mantiene una vigilancia constante. Ante la temporada vacacional, en la que la población frecuenta estados del sur del país, en donde hay casos nativos de estas enfermedades, recomendó lo siguiente. El uso de repelentes contra insectos, si el clima lo llegase a permitir en algunos estados, el uso de prendas de manga larga, pantalón, para que también se disminuya al mínimo el riesgo o las zonas en las que puedan presentarse picaduras de mosquitos, pero si no lo presenta el clima, no permite el uso de ese tipo de prendas, pues más que nada es el uso de repelentes, sería la herramienta más importante para evitar la presencia o la adquisición de alguna enfermedad. La población puede acudir a las unidades médicas del sector salud para informarse sobre la campaña y las medidas de prevención que contribuirán a evitar la proliferación de mosquitos en esta época del año. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. El pasado fin de semana, el gobernador asistió a la celebración del Día del Padre y la Madre de los Trabajadores de la Secretaría de Salud. Ahí destacó las acciones que ha desarrollado a lo largo de su administración en favor de este sector. La sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud celebró el pasado 1 de julio el Día del Padre y de la Madre en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras de la Ciudad de Apisaco, evento que presidió al gobernador del Estado, Mariano González Arur. Blanca Águila Lima, Secretaría General de la Organización Sindical, dio a conocer lo que serán las condiciones generales de trabajo 2016-2019, derivado de los acuerdos establecidos en la última sesión del Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes. Los trabajadores regularizados y formalizados ya están señalados y de base definitivos de la Secretaría de Salud, el bono adicional al aguinaldo y también tenemos el Fonaclax, que no todos los estados lo tienen. Esto forma parte de un trabajo esforzado, pero también de una respuesta de un gobierno responsable. Gracias también al trabajo de nuestros líderes nacionales, hoy para darles ese trato igualitario en las condiciones generales de trabajo, se aprobó por primera vez y es la primera dependencia en el orden nacional y también estatal que se aprueba la licencia de paternidad para los padres trabajadores. Luego de la premiación a primeros lugares de los encuentros deportivos y ante el secretario de Salud, Alejandro Guarneros Chumacero, el gobernador, destacó el trabajo que se ha realizado en los últimos cinco años y medio para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de inversión en infraestructura, equipo médico y abasto de medicamentos. Creamos 12 centros de salud, 19 centros fueron sustituidos y equipados y 14 fueron ampliados. Invertimos 400 millones de pesos para fortalecer la red hospitalaria. Uno de los principales retos era acercar los servicios médicos a la población más vulnerable y lo logramos con las unidades móviles, las jornadas de salud y programas como la salud en tu casa. El servicio ahora es más eficiente, con el expediente electrónico que al cierre de esta administración estará implementándose en todas las unidades médicas. También destacó la aplicación de recursos financieros de manera transparente y eficiente. Nuestro esfuerzo se ha visto reflejado en los indicadores. Gracias a que ahora se consolidan las compras, en dos años, el 14 y el 15, nos hemos ahorrado 50 millones de pesos. De acuerdo con el Coneval, de 2010 a 2014, redujimos 45% la población que tenía carencia por acceso a los servicios de salud. Hoy, 7 de cada 10 tlaxcaltecas están afiliados al Seguro Popular, el doble que al inicio de mi administración. Sin duda, hicimos un gran cambio. Y esto no hubiera sido posible sin su compromiso, sin su esfuerzo diario. De ahí que se ha buscado la seguridad laboral para las y los trabajadores de la salud. Ahora tienen prestaciones vitales como seguro de retuigo, seguro de edad social para ellos y sus familias, así como acceso a créditos personales y para adquirir una vivienda. Con ello, estamos reconociendo su profesionalización, pero también su dedicación. Agradezco a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, a los auxiliares administrativos y todos los que forman parte de nuestro sistema de salud, porque sin ustedes, sin ustedes, el desarrollo no sería para todos. A la celebración del Día del Padre y de la Madre de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado asistieron el presidente municipal de Apisaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez y diputados federales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión matutina del Sistema de Noticias Tlaxcala. Ya estamos en nuestra sección de entrevista y esta mañana damos la bienvenida al ingeniero Marco Antonio Sánchez Pulido, jefe del Departamento de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua, de la Coordinación General de Ecología. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Él viene a hablarnos de los trabajos de rehabilitación en infraestructura hidráulica que se han desarrollado en Tlaxcala. Pero quiero señalar que a la par de estas acciones, que son acciones que se materializan, que se ven en el acto, tienen que ver con una cuestión mucho más importante y que va más allá, es el uso del elemento vital de vida que es el agua. Y de esto estamos hablando de la subsistencia de un individuo. Tal vez estoy diciendo un tanto, el intento ser poético, no es el asunto, sino es real. Es decir, es un elemento vital para la subsistencia. Y este tipo de trabajos se traducen en ello, en el bienestar de una comunidad y en la subsistencia de un individuo. Sí, así es. Por indicaciones del licenciado Mariano González Arur, al inicio de esta administración arranca operaciones la Comisión Estatal de Agua y el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales. Y la indicación es dar un enfoque integral al uso del agua. Como bien lo comentas, el Plan Estatal de Desarrollo establece al agua o lo define como un líquido y tal, pero también escaso. O sea, no es la misma disponibilidad en el estado de Tlaxcala. En ese sentido, nosotros llegamos a hacer convenios hasta con la Comisión de Agua Potable de las Comunidades, que es algo que jamás se había hecho. Y en este año hemos atendido 15 pozos en diferentes niveles de equipamiento. Algunos de ellos se rehabilitaron, algunos otros se equiparon de diferente manera. También atendimos casi 5 kilómetros de línea de drenaje y agua potable. Y más adelante haremos el comentario de qué beneficio trae. En Santa Rosa de Lima estamos terminando un tanque de 100 metros cúbicos elevado, que lógicamente va a garantizar el abasto a esta comunidad. Y rehabilitamos 9 plantas de tratamiento, pequeñas también, que representan una situación importante. Pero solo la Comisión Estatal de Agua, en lo que va de la administración, ha atendido más de 100 sistemas de abastecimiento de agua potable. O sea, eso es una situación muy, muy importante. Que en el discurso pareciera fácil, pero es toda una movilización en equipo, es un trabajo coordinado entre instancias. Y lo que nos acaba de señalar, se traduce en el beneficio de una población. Así es. Cuando hablamos de agua potable y saneamiento, Tlaxcala tiene coberturas por arriba del 90-95%. Entonces, cuando hacemos alguna acción en agua potable, lógicamente estamos beneficiando a todo ese porcentaje de habitantes. En este año nosotros tenemos considerado beneficiar a más de 90 mil habitantes con las acciones que comentábamos anteriormente y algunas otras más pequeñas. Los beneficios principales se ven reflejados en un ahorro de energía eléctrica, entre el 15 y el 25%, por ya insertar equipos de alta eficiencia. Por otro lado, se disminuyen las fugas, que en algunos lugares son arriba del 40% de pérdida en el trayecto del agua potable. Y lógicamente, estas inversiones no solamente mejoran, sino aseguran el abasto de agua potable para la comunidad, que es lo más importante. Y en esto del abasto, antes de entrar al aire, me comentaba un dato que me parece muy interesante, sobre todo en función de poder hacer la comparativa de las acciones que desarrollan. En el municipio de San Pablo del Monte, hay una comunidad en la que recibían agua potable cada determinado periodo que pareciera impensable para algunas personas, que los recibimos diario. Y a partir de estos trabajos se ha mejorado el abastecimiento. Sí, en San Isidro o en Suceso, al inicio de la administración, recibían agua cada dos meses. Entonces, el pago de las pipas y el uso y el valor que le da la gente en San Isidro o en Suceso es muy diferente al que se le da en el centro del estado de Tlaxcala. También en Tlaxcala hay algunas comunidades, por ejemplo, que no tenían fuente de abastecimiento y tomaban agua de Hawái. Ellos pagan una cuota fija de 110 pesos al mes. Es una situación que es digna de resaltar porque le dan un valor diferente al agua. Con las acciones que ha emprendido el licenciado Mariano González Arur, logramos perforar y equipar un pozo más en San Isidro o en Suceso y ahora reciben agua cada 20 días. O sea, es una situación para la gente del centro de Tlaxcala que no podría ser, pero sin embargo, para ellos, están en una etapa la mejor que existe en cuanto a abasto de agua potable. En este sentido, ¿cuál ha sido la interacción que tienen con las comunidades, con los municipios? Nosotros brindamos desde aspectos técnicos, asesoría en aspectos técnicos, en aspectos administrativos y en aspectos de cultura del agua. La parte de cultura del agua es un tema que se debe llevar a un nivel más alto de trabajo porque ahí es donde podemos lograr que la gente se sensibilice sobre la importancia del servicio del agua potable. En ese sentido, nosotros atendemos ayuntamientos, atendemos comunidades, escuelas y empresas. Hay un trabajo integral que se desarrolla. Así es. Un enfoque integral. Mire, cuando hablamos de un enfoque integral, anteriormente solamente era extraer el agua y tirarla donde se pudiera. Actualmente, el gobierno del estado desarrolla trabajos en la Malinche, que son trabajos que no se ven, pero los beneficios se van a establecer a muy corto o mediano plazo. Se están realizando presas de gavión, que son bloques que evitan que la caída del agua venga aguas abajo y genere problemas de inundaciones y daño en la gente. El otro elemento que hace es retener piedra, arena, que también más adelante generaría daño. Y el más importante, está recargando los mantos acuíferos. Prácticamente nuestra montaña se convierte en una esponja. Sí, estos trabajos en algunos momentos, a través de notas informativas que hemos presentado, llevan ya algunos años trabajando. Así es. En estos proyectos que también, por cierto, incluyen a las comunidades aledañas, que son quienes realizan esta labor y también ofreciéndoles empleo. Finalmente, ustedes desarrollan un trabajo, ya lo decíamos, a través del abastecimiento, a través del uso de la tecnología, a través de una cobertura, que nos decían el 95% de la cobertura, entre más datos que nos ha señalado. Y hay un trabajo de las instituciones. También tiene que haber, y como mensaje final, también tiene que haber un trabajo en la contraparte, o una conciencia, no solo en la cultura del agua, sino también de la interacción de la sociedad en cuidarla. Claro, claro. El programa que manejamos es un programa peso a peso, que eso también es una indicación del señor gobernador, de regresar a la cooperación en las comunidades, de regresar a la faena. En este aspecto de lo que estábamos comentando, el tratamiento del agua también se convierte en una situación muy, muy importante y una situación más importante aún, el uso productivo del agua tratada. Las reingenierías de la planta Tlaxcala y la planta Pisaco B, nos garantizan agua y lodo con calidad, para uso incluso agrícola. Entonces, aquí prácticamente vamos a empezar a disminuir el uso de pozos de riego, y en su lugar utilizar agua tratada, con calidades muy, muy, muy importantes, cumplimiento de norma 03 sin ningún problema, y que además nos van a ayudar a recuperar los suelos. Esa es una situación muy, muy, muy relevante también. Y si me lo permites, finalmente, pues hacer las recomendaciones en primera instancia de darle un uso racional al agua. En segundo punto, que la gente pague el servicio del agua potable, es una situación muy importante. En Tlaxcala tenemos comunidades que pagan 12 pesos al mes. Y esto para el municipio, a la larga se convierte en un problema muy serio. Que no tiren basura, y que le vayamos quitando la situación de que las plantas de tratamiento son entes contaminadores, las plantas de tratamiento son organismos limpiadores de agua y de lodos, que pueden ser utilizados de manera productiva sin ningún problema. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones, la invitación al cuidado del agua, hacer conciencia de la misma, y por supuesto la información en torno a todas las acciones que se han realizado estos trabajos de rehabilitación en la infraestructura hidráulica, como ya lo escuchamos. Agradecemos al ingeniero Marco Antonio Sánchez Pulido, jefe del Departamento de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua, por toda la información, por visitarnos esta semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenga un excelente día. Igual. Y por supuesto lo esperamos en algún otro momento para seguir conociendo los trabajos que realizan. Claro. Nosotros continuamos con más información, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Delegación Tlaxcala abrió las inscripciones del Programa Vacacional Recreativo 2016, esto dirigido a Infantes Derechohabientes. Infantes de 6 a 13 años de edad podrán participar en el Programa Vacacional Recreativo 2016 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Tlaxcala. Manuel Ruiz Salas, subdelegado de prestaciones, indicó que las actividades del curso de verano están dirigidas para niñas y niños derechohabientes a realizarse del 18 de julio al 12 de agosto. Como ya les decía yo, recreativas, voleibol, karate, ajedrez, manualidades, fútbol, ¿no? Una práctica sana, donde los niños pueden estar divirtiéndose adecuadamente. Hay salidas programadas que tenemos inclusive por la cercanía a la Sala Miguel en el Ira, por ejemplo, ¿no? El año pasado los llevamos al Museo del Títere, estamos valorando si los llevaremos ahora a una zona arqueológica. Sobre todo los viernes procuramos que después de las actividades que ya tuvieron deportivas, actividades recreativas, tengamos salidas que también hagan comunidad, donde el niño lleve el lonchecito, pueda convivir con sus compañeritos, etc. Eso sí, lo hicimos el año pasado, el antepasado, y no dudo que este también lo estaremos haciendo. Un grupo de 100 menores de edad convivirán en un horario de 9 a 15 horas en las instalaciones de casa de día. Tengan la posibilidad de estar ocupados en actividades que les estén alimentando, en este caso, el espíritu, el compañerismo, la solidaridad, y que los derechohabientes del Issste sepan que sus prestaciones garantizan también que sus hijos puedan utilizar las instalaciones del Issste, en este sentido, en un curso recreativo. Las inscripciones se mantienen abiertas hasta una semana antes del inicio del curso de verano. Les pedimos traer dos fotografías tamaño infantil, registrarse en el Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva, en horarios de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y, obviamente, firmar algunas responsivas médicas, saber el estado que tienen los niños y tener que tener cuidado con algún tipo de actividades. Copia del talón de pago y el permiso del padre de familia o tutor. El programa vacacional recreativo 2016 no tiene costo, ya que forma parte de las prestaciones sociales, culturales y deportivas del Issste Tlaxcala. Para mayor información, marque al 012464629351. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. El Ayuntamiento de Tlaxcala se suma al programa nacional Conoce México, eso a través de un módulo turístico. Con el objetivo de brindar atención al turismo que visita el municipio de Tlaxcala, a mediados de julio, el ayuntamiento instalará de manera permanente el módulo de información que solo se instala los fines de semana en el Zócalo Capitalino. José Arturo Quirós Presa, encargado del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Tlaxcala, detalló que con esto se busca que el visitante tenga información clara y pueda conocer lo que ofrece la entidad. El procurar que el turista tenga la información necesaria de cuáles son los lugares, qué tipo de lugares, qué tipo de comida, que lo que busca al llegar a la capital de nuestro estado, lo pueda encontrar con facilidad, con la información necesaria, en fin. Esto lo hemos empezado a hacer a partir de las anteriores vacaciones de Semana Santa en un módulo que se ha instalado junto con una muestra de artesanía aquí en frente del portal grande y el portal chico en la Plaza de la Constitución. El objetivo de brindar esta información es que el visitante tenga diversas opciones para conocer su historia, gastronomía y arquitectura. Quirós Presa detalló que en este periodo vacacional se sumarán al programa federal Conoce México con recorridos turísticos para estudiantes de educación básica a partir del 11 de julio al 22 de agosto. De alguna manera lo que vamos a implementar dentro de este mismo programa es una serie de recorridos turísticos enfocados a la población infantil de los 6 a los 12 años y que en ella se les va a dar un recorrido por el centro histórico de la ciudad por los lugares más importantes se les va a dar un poco de elementos de cultura turística y además vamos a aprender a valorar precisamente a nuestra ciudad y toda esta riqueza histórica. Los menores podrán participar en un recorrido diario. La participación se concretará con los centros educativos la cual abarcará diferentes puntos. Todo lo que es el centro histórico, el palacio de gobierno, los portales, la plaza de Chicotencal, la calzada de San Francisco, el ex convento, la plaza de Toros, el teatro de Chicotencal, la basílica de Ocotlán, fundamentalmente. Y estamos tratando de implementar además un viaje, digamos ya como postre que complemente esto, que sea al zoológico del altiplano. Los participantes no tendrán que pagar el paseo y los colegios serán los encargados de definir a los 25 estudiantes que participarán por visita. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca. Estamos nuevamente en nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida a la maestra Evelyn Grosch-Mendizabal, directora de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala. Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos esta mañana. Ella viene a hablarnos de un tema interesante en torno a los conciertos de fin de ciclo que ofrecerán más de 100 alumnos de las cuatro sedes de la Escuela de Música a partir de la próxima semana. Sí, así es. La próxima semana estaremos haciendo todos los conciertos de clausura en cada una de las sedes. El lunes 11 estaremos en Guamantla, el martes 12 estaremos en Calpulalpan, el miércoles 13 en Mazatecoxco y culminamos estas clausuras con la del Teatro Xicotenca el jueves 14 que es la de aquí, Tlaxcala. Y si ustedes no han tenido oportunidad de asistir a estos conciertos, serán muy recomendables, no solo porque uno puede observar, oír, por supuesto, la ejecución de estos alumnos, el aprendizaje que han desarrollado, sino porque a lo largo de dos décadas esta escuela se ha convertido en una formadora de jóvenes con talento, pero que además son impulsados para continuar su formación profesional. ¿Eso es importante? Sí, ha sido muy importante a través de todo este tiempo. Finalmente, los chicos han ido teniendo cada vez más calidad. Ellos se forman y pueden posteriormente estar en grupos, ser maestros, dar algunas clases, en fin, pueden componer, pueden hacer arreglos, pueden hacer como muchas cosas en el ámbito musical. Y esto sí ha permeado en el Estado a través de, pues, como dicen, los 20 años que ya estamos a punto de cumplir el próximo agosto. Y también la creación de estas cuatro sedes habla de esta preocupación que hay por parte de quienes conforman esta escuela de interactuar en diversos puntos del Estado. El Estado es pequeño, sin embargo, a pesar de ello, se crean cuatro sedes, bueno, tres sedes más de la escala. Y esto también implica no solo la movilidad del personal, sino el atender a diversos sectores con jóvenes, con diversos intereses también. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, la sede de Calpulalpan con sus características, muy especiales. De ahí han salido músicos que en la actualidad están estudiando, por ejemplo, en México, en Texcoco, se van a Hidalgo, ¿no? Tenemos la otra zona que es la zona de Huamantla, ¿no? Y ahí es totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, también se acercan muchos músicos de Alzayanca, del Carmen, de toda esta zona. y tenemos la de Mazatekoshko, que es la más reciente, tiene un año y medio escasamente y que es una zona de mucho músico. Sin embargo, tuvimos una respuesta excelente y así se ha conservado. Entonces, ahí van cada una de ellas con sus diferentes características. Y precisamente estas características intrínsecas y aparte la formación académica en función de la formación musical que adquieren los jóvenes es lo que usted podrá observar en estos observar y escuchar un deleite sensorial en estos conciertos de fin de ciclo que inician la próxima semana. Así que, si tiene oportunidad, no se lo pierda porque al parecer la entrada es libre, ¿no? La entrada es libre, todos los conciertos son a las cinco de la tarde y bueno, aquí en el Teatro Chicotenca estaremos viendo que en esta generación tuvimos tres graduados con mención honorífica. Son chicos realmente de muchísimo talento y pues vamos a tener oportunidad de escucharlos en este concierto. Pues ahí está la invitación, ¿nos puede reiterar finalmente las fechas y los lugares? Sí, lunes once en Guamantla, en el Centro Cultural en el Auditorio, martes doce en Calpulalpan, también en el Centro Cultural en el Auditorio, el miércoles trece en Mazatecoxco y en la escuela que está en la sede en el primer barrio y el jueves catorce en el Teatro Chicotenca a las cinco de la tarde. Y ahí los esperamos. Pues ahí está la invitación que nos hace la maestra Evelyn Groschman y Zaval directora de la Escuela de Música del Estado. Agradecemos por supuesto la invitación, su visita. Felicidades por estos veinte años y que sigan los logros muchos años más y por supuesto que los objetivos de las metas se cumplan. Muchísimas gracias y buen día a todos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Nosotros continuamos con más información. El Museo de Arte de Tlaxcala será sede de una pasarela por parte del colectivo Mexicanízate. Mexicanízate es un colectivo que surgió hace un año en el Estado de Tlaxcala con presencia a nivel nacional el cual busca promover aquellos productos como zapatos, ropa, accesorios, entre otros con diseños innovadores por lo que el sábado dieciséis de julio a las diecinueve treinta horas en las instalaciones del Museo de Arte de Tlaxcala se llevará a cabo una pasarela. Gabriela Celis, promotora de diseño y directora del colectivo en rueda de prensa destacó el objetivo de este trabajo. Es el sábado dieciséis de julio a las siete y media de la noche donde se hará una pasarela con showroom donde se proyectarán los diseños de los chicos de aquí de Tlaxcala igual de otros estados que van a estar aquí presentes junto con los diseños también al fondo en el showroom de diversos diseñadores interiores del estado Bueno, es eso y bueno es acceso libre no tiene costo alguno porque la idea es promover lo hecho en México Se buscan artículos de calidad e innovadores y se contará con la participación de diseñadores y artesanos Participan alrededor de cinco diseñadores de aquí de Tlaxcala en parte de diseño de ropa y accesorios son normalmente de aquí de Tlaxcala de la zona norte del estado donde se ha estado trabajando en la cuestión de la artesanía junto con este igual bueno lo que colinda con Puebla Explicó que el colectivo busca dar las herramientas suficientes para que los integrantes generen sus propios mercados Pues yo les doy las herramientas a los diseñadores a los artesanos a los gastrónomos y ellos deciden si venden o no o sea yo les doy las herramientas posteriormente se les va a estar proporcionando talleres conferencias para que ellos puedan promover su producto pero pues yo les doy las herramientas y ya parte de ellos si quieren o sea si quieren sacar adelante su producto porque también se les crean las relaciones públicas para que puedan comercializar su producto Entre los estados con los que tienen contacto son Querétaro Puebla Hidalgo Ciudad de México Oaxaca quienes también mostrarán parte de lo que realizan para Sistema de Noticias Diana Sempolteca Y es momento de escuchar al capitán Agustín Durán Córdoba director de habilidad de la Comisión Estatal de Seguridad que nos actualiza el reporte vial de esta mañana de martes Capitán un gusto saludarle buenos días adelante ¿Cómo estamos? Buenos días Gusto en saludarlo informarle en relación a las vialidades lo podemos informar que la Unión de Independencia centro de la ciudad avenida Juárez la Ardizaba con afluencia vehicular sin problemas de congestionamiento tenemos un poco de carga vehicular sobre 20 de noviembre pero avanzando igualmente sobre Mariano Sánchez Mírez Sánchez Pérez un poco agrada la circulación sobre todo servicio público pues está trabajando para agilizar lo más que puede Trebo la avenida Puebla Alimentos de Peite la avenida Traucolle afluencia vehicular sin problemas de asentamientos Boulevard Ocotlam Boulevard Guillermo Valle y Uruguay Revolución afluencia vehicular en ambos sentidos igualmente sin problemas de circulación seguimos invitando a los automobilistas el uso del cinturón de seguridad y no usar distractores mientras van manejando igualmente personas que utilizan motocicletos en casco protector todas estas medidas que les damos les recordamos que está tipificada en la herramienta de comunicación y transporte del estado que además son para su propia seguridad igualmente les recordamos que exceder límite de velocidad es condicionante para accidentes viales desgraciadamente hemos tenido algunos por estos motivos y luego más con las vías lluvias que hemos tenido es un condicionante igual para algún incidente vial manejamos con mucha precaución para no tener problemas seguimos invitando a los padres de familia a no estacionarse en segunda y tercera fila cuando vayan a llevar a sus hijos a la escuela ya que se nos provoca congestionamientos ese es nuestro reporte vial buenos días muchas gracias capitán por el reporte que tenga un excelente martes igualmente buen día nosotros continuamos con más información el tribunal superior de justicia del estado y el consejo de la judicatura presentaron la campaña nuestro poder es servirte al tener como sede el museo de arte de claxcala este 4 de julio se presentó el programa de sensibilización y campaña de posicionamiento nuestro poder es servirte del tribunal superior de justicia del estado y del consejo de la judicatura del estado que tiene la finalidad de generar una cercanía con la sociedad posicionar al poder entre la misma así como al interior además de generar una institución transparente a favor de la legalidad y en contra de la corrupción acompañada del secretario de gobierno Ernesto Doñez Carrera la presidenta del tribunal superior de justicia del estado Elsa Cordero Martínez detalló que para este programa se generó un plan de trabajo donde se detectaron necesidades reuniones de alineación del cambio de cultura de la prestación de servicio público así como pruebas y encuestas con lo que hay damos inicio con esta campaña trabajaremos distinguidos asistentes en dos ejes el interno reforzando con nuestros servidores públicos un sentido de pertenencia y despertando la verdadera razón que se tiene el ser servidor público y un externo para posicionarnos como aliado transparente dar a conocer a las ciudadanas y ciudadanos que somos una institución de vanguardia que trabajamos para ellos para atender sus necesidades de acceso a la justicia y a su vez llevarles la información sobre los servicios que se prestan la forma de accesar a ellos y cualidades de los mismos que los ciudadanos que acuden al Poder Judicial sepan qué hacemos sepan qué esperar de nosotros nuestra condición no es nada sencilla siempre estamos en medio de un conflicto pero eso no limita el servicio que se dé se dé con calidad y prontitud Elsa Cordero Martínez manifestó que el cambio de cultura organizacional es complicado al interior del poder pero se debe cumplir con sus responsabilidades y le sacó los aspectos positivos que tiene la entidad como que no cuenta con deuda pública el Poder Judicial además somos un sujeto público obligado que siempre obtenemos las mejores calificaciones en materia de transparencia y estamos comprometidos para seguir así fíjense ustedes que menos del 10% de nuestras resoluciones son revocadas de fondo por la revisión federal esto significa un altísimo grado de efectividad en el Poder Judicial somos un Poder Judicial 5 a 1 porque presupuestos que tienen otras judicaturas hermanas nosotros lo tenemos en una quinta parte y hacemos lo mismo y entregamos las mismas cuentas los paradigmas tradicionales en este momento de administración de justicia están cambiando ya tenemos la oralidad penal viene la oralidad mercantil la oralidad civil la oralidad familiar y todo esto abona a evitar que con la publicidad abona a evitar esta percepción de corrupción o de no confianza enfatizó que el TCJE cuenta con personal especializado profesional y comprometido pronto además muy pronto porque ya nos avisaron señor secretario estamos ya en acercamiento con las autoridades del ejecutivo que nos harán entrega de la ciudad judicial lo que nos permite tener un espacio digno y estamos preparándonos amigos y amigas para transitar no sólo mejor a un mejor lugar físico no sólo dentro de la legalidad sino a una mejor manera de prestar nuestros servicios hasta este panorama ante debilidades y fortalezas sin dejar de reconocer jamás que la actuación del Poder Judicial del Estado tiene como objetivo primordial la administración de justicia y cuyo producto nuestro producto a medir son las sentencias las que se legitiman si y sólo si están apegadas a la constitución a los convenios internacionales y a la protección y respeto de los derechos humanos datos que ofreció la magistrada para justificar esta medida fueron que el índice de percepción de la corrupción de la organización para la transparencia internacional México está ranqueado en el lugar 95 de 160 países así como que la escala de la encuesta de calidad e impacto gubernamental del INEGI 2015 señala que el trámite con mayor corrupción es el contacto con personas de seguridad pública el segundo por trámites de ministerio público y el tercer lugar trámites en juzgados y tribunales el costo total a consecuencia de corrupción tiene nada más y nada menos un costo de 6 mil 418 millones de pesos lo que significa que cada persona afectada le cuesta 2 mil 799 pesos a los mexicanos y mexicanas consideran que la corrupción es algo que sucede de manera cotidiana en las entidades federativas que radican se estima se estima en que el total de trámites que se registraban con actos de corrupción en esta encuesta en trámites en juzgados o tribunales para el 2015 era del 21.8% esto alarma porque para el 2003 era del 20.1% es decir fue a la alza el centro de estudios sociales y de opinión pública en sus indicadores y datos de opinión pública en materia de justicia con corte a marzo del 2015 refiere que solo el 7% de los ciudadanos tienen mucha confianza en los tribunales el 7% mucha confianza pero el 41% no tiene ninguna confianza en los tribunales en la encuesta de confianza 2015 de algunas de las profesiones menos confiables de México el número 5 es jueces de la cual el 5.6% confían mucho y el 44.1% no confían el 6% de la población en México considera que no es nada probable sobornar al personal de los juzgados y el 51% consideran que es muy probable que se dejen sobornar Leonel López Sistema de Noticias Continuamos con más información en esta emisión matutina del Sistema de Noticias Laxcala ahora le presentamos el comentario del día a cargo del doctor Edgar Castillo Domínguez investigador de la Cátedra CONACYT de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica esta mañana él nos habla del agujero negro en el centro de la Vía Láctea Hola soy Edgar Castillo Domínguez soy investigador de Cátedra CONACYT estoy adscrito a la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica específicamente trabajo en el GTM el Gran Telescopio Milimétrico y lo que quiero platicarles hoy es acerca de un artículo que acabamos de publicar en una revista internacional y es referente a los resultados que se obtuvieron de la observación de interferometría de base muy larga del agujero negro que está en el centro de la galaxia de la Vía Láctea que se llama Sagitario A Estrella este estudio unió la interferometría de base muy larga se trata de unir telescopios que están alrededor de todo el mundo para formar un supertelescopio la resolución angular es decir que tan grande es el zoom que podemos hacer con un telescopio depende de su diámetro y con esta técnica aun cuando el telescopio que tenemos aquí el gran telescopio milimétrico es este el más grande del mundo su tamaño no permite tener este una vista muy clara de un agujero negro porque es muy pequeño hablando angularmente entonces necesitamos unir varios telescopios que estén en diferentes partes del mundo para poder trabajar y tener una mejor visión de lo que estamos tratando de observar entonces bueno lo que se hizo fue observar al centro de la galaxia justo donde está el agujero negro y la idea es poder ver qué es lo que está sucediendo allí dentro hasta ahora lo que pudimos concluir de todos los estudios que hicimos es que contrario a lo que se pensaba que el agujero negro era algo esférico es asimétrico es un poco un poco ovalado es la principal conclusión de este estudio sin embargo necesitamos una resolución aún mayor es decir añadir telescopios que estén más separados entre sí para poder determinar la forma exacta que tiene este agujero negro entonces además de conocer la forma del agujero lo que podemos estudiar también con estas técnicas es por ejemplo materia moviéndose a velocidades muy muy altas cercanas a la velocidad de la luz entonces sabemos que por ahí hay un montón de trabajo teórico que se ha hecho respecto a la materia moviéndose a esas velocidades pero no se ha podido comprobar experimentalmente entonces ese sería un laboratorio ideal para poder ver si todo lo que se cree teóricamente en realidad sucede en la práctica entonces es una de las cosas que estamos tratando de hacer y pues pronto tendremos ya unos resultados adicionales que nos ayudarán en todo este proceso en marzo del próximo año marzo y abril posiblemente vamos a hacer este conjunto de observaciones y pues ya veremos que sucede agradecemos el comentario este interesante comentario le recordamos que usted puede escucharlo nuevamente ingresando a nuestra página de internet www.sndigital.mx en la sección de comentaristas y que le parece si ahora vamos a la información cultural con Edith López el museo Miguel Enelira busca el acercamiento con sus vecinos para lo cual les invita a que conozcan la obra del escritor tlaxcalteca disfruten de una visita guiada proyectos y actividades en este mes de julio habitantes de la avenida independencia calle de la capilla abierta calle del vecino calle Xochiquetzali avenida guerrero y colonia San Isidro de la ciudad de Tlaxcala de manera gratuita durante todo el mes de julio pueden acudir al espacio solo requieren presentar la invitación impresa que ya se ha entregado de manera directa en diversos domicilios o bien la credencial del INE o un comprobante de domicilio asimismo para cumplir su función como actor social al servicio de la comunidad a partir de este primer encuentro se realizarán diversas acciones para informar a los habitantes de su entorno acerca de las actividades que el museo tiene programadas para personas de todas las edades promoviendo a su vez la convivencia familiar y social el museo Miguel Enelira reestructurado recientemente en su museografía por iniciativa del gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura fue diseñado para generar y difundir el conocimiento de la vida y obra del escritor a través de su acervo e infografía los dispositivos tecnológicos con los que cuenta ayudan a asimilar sus contenidos a través de la interactividad además de mostrar los diversos aspectos de la vida del escritor más importante que ha tenido Tlaxcala proporciona elementos para reflexionar y hacer propio el patrimonio que constituye su legado literario cultural y artístico también por medio de objetos e imágenes nos transporta al tiempo en que vivió Miguel Enelira ofreciendo una mirada a la transformación y el desarrollo que ha tenido la ciudad de Tlaxcala y en general en el país el Museo Miguel Enelira abre sus puertas a sus apreciables vecinos visitantes de lunes a domingo de 10 a 17 horas en la avenida Independencia número 6 centro de la ciudad de Tlaxcala más información de ubicación y actividades en su página de Facebook Miguel Enelira Oficial o bien llamar al teléfono 246-117-5209 Deportes Y vamos a la información deportiva con Manuel Águila ya está listo con nosotros Manuel adelante buenos días Gracias Rafael amigos del auditorio muy buenos días arrancamos con la información deportiva la gimnasia de trampolín está por cerrar su proceso de preparación de lo que será su participación en Olimpiada Nacional recordemos que la gimnasia estará participando del 8 al 10 de julio en Tijuana Baja California El selectivo de gimnasia que participará en Olimpiada Nacional se encuentra cerrando proceso de entrenamiento en la visita realizada al centro de desarrollo de Atlapa constatamos la corrección que de manera directa hace el entrador Alexander Milo Rodolf con el fin de presentar rutinas fuera de errores si ahorita trabajamos mejorando ejecución de rutinas entonces a veces entrenamos a la mañana porque en Olimpiada todos los atletas empiezan a competir a la mañana yo puse 4 días a la mañana en entrenamiento cumplimos dos me faltan otros dos referente a los pronósticos que se tienen para esta competencia Milo Rodolf expuso que se tienen fincadas esperanzas de dos parejas de sincronizados que pueden ubicarse en el podio con medalla dorada si yo veo que atletas están preparados tenemos una pareja sincronizada que sale muy bien sincronizada y estoy esperando una buena medalla hasta ahora puede pasar es Melissa Carla Melissa Luna y Zaita de Apisaco es pareja de clase 4 femenil y otra pareja sincronizada es de incompetencia nacional juvenil es Rosa Dominguez y Samantha Villareal también está haciendo sincronizado parejo entonces también tiene posibilidad medalla la gimnasia de trampolín se realizará del 8 al 10 de julio en Tijuana Baja California esta disciplina ha dado medallas al precisamente a Tlaxcala en esta participación en lo que es Olimpiada Nacional ya lo comentaba el entrenador ruso Alexander Milo Rodolf que en esta ocasión sus esperancias están puestas en dos parejas donde pueden dar resultados y por supuesto meterse al medallero de Olimpiada Nacional dejemos lo que es la gimnasia y hablemos del voli ya que en San Pablo del Monte dentro de las actividades deportivas de foria se realiza torneo de esta disciplina por primera vez el voleibol tuvo un espacio en la feria de San Pablo del Monte la competencia reunió cuatro equipos conformados por vecinos de la demarcación que compartieron un momento de sana distracción con una disciplina que espera ganar terreno en el municipio donde el fútbol boxeo y atletismo se llevan la mayor atención así lo expresó Salvador Cepeda Vélez en su calidad de coordinador es correcto el ayuntamiento en estos momentos lo que está buscando es también darle difusión al deporte algo que tenemos en estos momentos en cuenta es precisamente un reporte que ha estado olvidado en estos momentos que es el voleibol y que en esta administración en este último año retoman esta parte eso es de valorarse precisamente porque los compañeros que se dedican al voleibol les dan el espacio por lo que a partir de este logro lo que quieren es mantenerlo vivo a través de la creación de una liga que reciba quienes gustan de este deporte y así se tenga un desarrollo claro lo que se pretende es que a nivel municipal exista una liga de voleibol de hecho hay muchos voleibolistas que tenemos ya varios años más de 20 años jugando y que no se le había dado o no se le da la difusión adecuada y eso es lo que nosotros pretendemos que en un futuro tengamos una liga por ello quieren primero trabajar en su fomento desarrollarlo en el sector educativo y así generar valores que puedan confirmar en un futuro selectivos municipales con presencia en torneos estatales que tengamos el nivel en primera que tengamos la iniciativa en las escuelas principalmente como lo comentas en secundarias que eso es lo más adecuado darle difusión a nivel primaria con escuelas de iniciación y posteriormente tener ya el nivel competitivo para poder representar alguna selección a nivel municipal la sede de la competencia fue la cancha de usos múltiples del barrio de San Bartolomé ya lo comentaba la organización de este deporte en San Pablo del Monte que espera que el voleibol gane terreno así como lo ha hecho el boxeo el atletismo y por supuesto el fútbol hasta aquí con la información deportiva regreso contigo Rafael que tengan un excelente día muchas gracias Donel por la información también que tengas un excelente día y de los deportes nos vamos a la información nacional e internacional se instaló la comisión organizadora del congreso nacional politécnico que será el órgano encargado de definir los criterios bajo los cuales se realizará el congreso programado para iniciar sus trabajos en noviembre próximo al tomar la protesta a los 221 comisionados entre estudiantes docentes personal de apoyo y asistencia a la educación y autoridades el director general del instituto politécnico nacional enrique fernández fashnach consideró que en este hecho histórico del que surgirá entre politécnicos la renovación integral del instituto basada en los principios que le dieron origen en colima las instituciones y dependencias del sector salud intensificaron las medidas preventivas y el cerco sanitario al confirmarse otros 4 casos de zika en la entidad con esto ya se acumulan 5 contagios de esta enfermedad en el estado las autoridades señalaron que de los casos nuevos uno es una mujer embarazada por lo que en total son dos las afectadas en periodo de gestación además recordó que de acuerdo al sistema nacional de vigilancia epidemiológica a nivel nacional la cifra aumentó a 667 casos de los cuales 252 están en Chiapas 196 en Oaxaca 137 en Guerrero 26 en Tabasco y 16 en Veracruz y que en total 287 se han registrado en mujeres embarazadas 147 de ellas en Chiapas en Ecuador el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados Filipo Grandi visitó varias zonas afectadas por el terremoto que golpeó la costa norte el pasado 16 de abril considerada la tragedia más grande del país andiano en los últimos 70 años Grandi acompañado por el ministro ecuatoriano coordinador de seguridad César Navas visitó un albergue en la ciudad de Puerto Viejo la capital de la provincia de Manavi en el oeste del país la más castigada por el terremoto En Bolivia el gobierno argentino destacó que el país es un socio confiable que ha cumplido con sus compromisos con esa nación durante un encuentro entre empresarios del área energética de ambos países que se realizó en el sur boliviano el secretario de recursos hidrocarburíferos de Argentina José Luis Sureda resaltó la larguísima tradición en integración energética entre Bolivia y Argentina que según dijo comenzó a fines de los años 60 Y en más información nacional hacemos un enlace con nuestra corresponsal en la Ciudad de México Irasema Sotelo Irasema muy buenos días qué información nos tienes adelante te escuchamos Buenos días Rafa y al auditorio pues te comento que tras la alza de tarifas en el consumo de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad anunció para este mes de julio a través de comunicado el pasado domingo su director Enrique Ochoa Reza dijo que la tarifa doméstica se mantendrá durante el informe de acciones y avances de convenio de colaboración entre la Profeta y la CFE Enrique Ochoa señaló que los hogares de bajo consumo no registrarán aceptaciones por lo que su tarifa de energía eléctrica continuará siendo 2% más baja en el mes de julio con respecto al mes de diciembre del año pasado en cuanto en cuanto a la tarifa industrial explicó que luego de 18 meses de manzeme se incrementó entre un 2% y un 5% escuchemos y un 5% ¿por qué? porque las tarifas de energía eléctrica dependen del combustible que utilizamos para generarlas y el precio de los combustibles de junio del mes de junio de este año a julio de este año han subido de manera relevante así es así que las tarifas eléctricas para el sector comercial elevan un 5 y un 7% hasta aquí mi reporte Rafa por la información que tengas muy buen día buen día a todos les recuerdo que la sala de cine Miguel Enelira tiene en su cartelera el filme Alicia a través del espejo con fusiones a las 4, 6 y 8 de la noche hoy martes descuento para todos en la sala de cine Miguel Enelira ubicado en el jardín botánico de Tizatlán finalmente agradezco a usted que muy amablemente nos escucha por Radio Tlaxcala Radio Titano Radio Calpulalpan que nos vea por televisión de Tlaxcala o nos sigue por la red de internet que tenga un excelente martes y lo esperamos recuerde nuestra emisión vespertina a las 14 horas muchas gracias